Bueno, ¿cómo que te alejaras tanto de mí? Ya sé, pues es que se van a usar las circunstancias, ¿no? Y pues aquí las cosas como cambiando de un momento a otro, los puntos de vista y demás. La casa de los famosos cuatro Maripili dice que cometió grave error y se arrepiente de ello. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Maripili recientemente le dijo a Geraldine que si de algo se arrepiente es que solamente ellas hayan tenido conexión hasta esta última etapa de la competencia. Precisamente porque se conocían desde antes y además de todo eso se da cuenta que Geraldine no es una persona problemática ni tampoco un personaje polémico. Por esa cuestión, de cierta manera, le dice que está arrepentida y se siente mal que antes no pudieran hacer una amistad. Pero Geraldine le comento que lo que pasa es que en esa casa es difícil hacerlo precisamente porque cada semana e inclusive cada día es una historia diferente. Los puntos de vista cambian constantemente y tal vez en su momento no fue posible hacer una relación. Pero al menos ahora se están llevando bien y están aceptando las cosas como son. Cabe destacar que en algún momento Geraldine pidió pertenecer al equipo de la Tierra pero le negaron el acceso. No solamente a ella sino a todos en general. Después se fue al agua y de cierta manera sus caminos se separaron. No obstante es en esta recta final en donde otra vez sus caminos se cruzan. Pero esta vez podríamos decir que inclusive aunque ya no haya nominación están en el mismo bando. Precisamente porque al equipo que pertenecía a Geraldine al agua casi podríamos decir que ya no existe. Y no porque no tenga integrantes sino que por el contrario. Porque realmente de cierta manera le dieron la espalda tanto a ella como a Alanna. Y en el caso de Maripilio es algo parecido pues el equipo de la Tierra ya no existe. Solamente integrantes ni siquiera la habitación puede abrirse ya. Así que al final ahora que ya no hay tantos elementos y que el equipo de la Tierra o más bien el cuarto ya no existe. Y que Geraldine está sola o bueno al menos con Alanna ahora sí tienen la oportunidad de ser amigas. Así que dime tú qué opinas. ¿Crees que realmente hubiera sido una buena idea que le dieran acceso a Geraldine en su momento al equipo de la Tierra o no? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿O por el contrario crees que así debieron ser las cosas? Que Geraldine se fuera directamente al cuarto del agua para que Alanna tuviera una compañera. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.